La identificación de necesidades nos va a permitir empezar a resolver cosas importantes y te puedo decir, Carla, que estamos muy cerca de solucionar uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos hoy en día, las personas que hemos tenido que salir del país, que emigrar, y tiene que ver con la validez de nuestros pasaportes vencidos. Es el punto que más estamos trabajando y, bueno, con el favor de Dios y la Virgen, durante las próximas semanas vamos a tener noticias importantes en ese sentido. Es decir, ya la semana que viene nos podrían decir a partir de qué momento ese trámite va a ser posible, que los pasaportes vencidos, como el de esta servidora, puedan ser prorrogados o poder tener una etiqueta válida, obviamente sin necesidad del trámite a través del SAIME, sino con la autoridad que ustedes tienen fuera de Venezuela y dentro de Venezuela como gobierno de transición y que eso sería reconocido por lo menos por los 50 países que han apoyado a Juan Guaidó. Así es, el presidente Juan Guaidó está decretando, es un decreto ley del cual hablamos hace un par de meses aproximadamente. Ese decreto está listo, ese decreto está siendo revisado por especialistas en la materia y lo estamos consultando además con organismos como la ONU, por supuesto con los gobiernos aliados como el de los Estados Unidos y la idea es que nosotros en los próximos días, Dios mediante, obviamente el anuncio lo va a hacer en los próximos días también el embajador, estamos trabajando de la mano con la administración de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado hemos estado trabajando profundamente en el tema para que los pasaportes puedan tener validez, los pasaportes que se han vencido y que no tenemos posibilidad de renovarlos porque el régimen clausuró toda la red consular y ahora el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno constitucional de Juan Guaidó va a emitir este decreto que va a ser con el favor de Dios y la vida reconocido por todos los países, tanto en el seno de la Organización de Estados Americanos como el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto los gobiernos aliados que han reconocido a el presidente Guaidó como el presidente legítimo y constitucional de los venezolanos. Diputado, perdón ministro,